Ajustar y personalizar el tratamiento de radioterapia al tumor de cada paciente y lograr una mayor precisión en su ataque. Es lo que han conseguido investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Hospital Provincial de Castellón, que han desarrollado una metodología que ofrece el cálculo preciso de la dosis necesaria para cada tratamiento. La investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista Radiation Physics and Chemistry, evita los efectos secundarios de la radioterapia porque disminuye la irradiación en los tejidos sanos cercanos al tumor. En el Hospital General de Castellón el acelerador lineal es un electa, con lo cual hemos simulado perfectamente toda la electa y también ese mismo acelerador es el que también está en el clínico, pero ya que tenemos a Agustín Santos, que es el radiofísico encargado, que es el que va a hacer la tesis doctoral, pues es el que nos vamos a centrar más en Castellón. Los investigadores han utilizado el código Monte Carlo, que simula el transporte de las partículas, fotones, neutrones, electrones y todas las trayectorias e interacciones de esas partículas donde está el tumor, localizado, a qué profundidad, con qué geometría. Entonces, ese TAC se exporta a ese código de simulación y por eso ese tratamiento es personalizado, porque el transporte de las partículas se realiza en el propio modelo del paciente. Los beneficios para los pacientes oncológicos son evidentes. Permite que el haz incida de mejor manera, de manera óptima, en lo que es el tumor y evitar en la medida de lo posible que irradie las zonas que están alrededor y que están sanas. Las dosis obtenidas vía simulación se han validado mediante medidas experimentales en los maniquís antropomórficos. Aún quedan algunos años para su aplicación en los tratamientos hospitalarios. ¡Gracias!